La obra no se ha comenzado porque quedaba pendiente por resolver el tema de la inspección arqueológica. De hecho, faltaba designar a la empresa que iba a llevar la vigilancia y a partir de ahí que hicieron un informe que tiene que pasar por cultura. Entonces, a día de ayer nos dijeron que ya podemos empezar con el vallado de la implantación de obra y estamos a la espera de que nos den indicaciones por si podemos empezar. Ya está toda la documentación restante de seguridad y salud, de aperturación de trabajo, todo eso se gestionó a falta de poder concretar eso. O sea que los vallados y eso, yo creo que en breve esa información la maneja el arquitecto. Es quien, digamos, está asesorando, por un lado, coordinando y gestionando al arqueólogo junto con el club. Nosotros ahí nos mantenemos a los pasos ya son los típicos de una obra de este estilo. Es decir, primero va, aparte de la implantación de obra con todo lo que es el vallado y la protección, digamos, del control de acceso a la obra, empezaremos por el movimiento de tierra, hacer todos los rasanteos y dejar todas las plataformas, digamos, a la cota que marca el proyecto y que sirve como base para ya en cada zona, pues si la parte de campos de fútbol, pues hacer toda la infraestructura necesaria, saneamiento, riego y demás. Y en la parte donde hay edificación, tanto el edificio de oficina como la zona del graderío del campo de césped natural y eso, pues sería hacer la parte de estructura, ¿no? O sea, esa es un poco la organización, 10 meses a partir de cuando tengamos ya confirmado. Yo lo que es la funcionalidad va a ser un poco según lo que definan. Se supone que allí van tanto oficinas, despachos, salas de formación y creo que... A ver, nosotros lo vemos desde el enfoque más constructivo, no sé exactamente, vale... Al final, por ejemplo, no sé si se decía que iba a haber 3-4 campos de fútbol, no sé si es una cosa que se haya decidido. Sí, en principio va lo que es el campo de césped natural y después van dos campos de césped artificial, lo que pasa es que, bueno, a su vez se dividen en campos más. No tenemos ahí ningún tipo de compromiso de hacerlo. Por ejemplo, ahí ya no tengo tanta información, pero por algunas cosas que sí he escuchado, parece que sí hay un compromiso por parte del club a tener que hacer en un cierto tiempo. No sé si son 5 o 10 años exactamente, pero se supone además que hay una comisión de seguimiento por parte de varias entidades, ayuntamientos, no sé si diputación y demás, y en teoría ya no sé cómo se plantea ese intervalo en el que tiene que hacer.